Buenos días, estamos hoy con don Carlos Arraz Cordero, inspector del trabajo y de la seguridad social y actual director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenos días, Carlos. Vamos a empezar con él la tanda de entrevistas que habíamos previsto realizar este año con representantes de instituciones relacionadas con la salud laboral y la medicina del trabajo desde la cátedra MAZ, Universidad de Zaragoza, que está focalizada y destinada a fomentar la formación, la investigación y la visibilidad y la sensibilidad hacia la medicina del trabajo. Queríamos agradecerle que se haya unido a esta iniciativa de entrevistas y debate, aunque sea en pequeñas píldoras, que lo vamos a hacer así. Y queríamos empezar preguntándole, en este tiempo de pandemia en particular y en general, pero tal vez en este tiempo se ha visto mucho más claro el papel de la medicina del trabajo, ¿cuál era su opinión? ¿Cuál era la importancia que otorgaba a la medicina del trabajo para la salud y seguridad del trabajo en general? Y, como digo, en particular, su papel y su interés en este tiempo de pandemia. Buenos días, Begoña. Gracias. Mira, antes de contestarte, me gustaría felicitar a la Universidad de Zaragoza y a la Mutua MAZ por esta cátedra de medicina del trabajo a la que nosotros nos adherimos y nos sentimos muy contentos de que hayáis dado este paso y esta iniciativa. También sé que el gobierno de Aragón tiene un firme compromiso con la misma y, por lo tanto, bueno, lo primero es desearos toda la suerte del mundo y felicitaros por la iniciativa. Y en cuanto a la pregunta que me haces, la aportación de la medicina del trabajo, una aportación histórica, ha sido muy relevante. Fíjate que ya a mediados de los años 50 del siglo pasado se regularon por primera vez los servicios médicos de empresa. Cuatro décadas más tarde se aprobó el reglamento de los servicios de prevención del año 97, pero sin duda alguna el germen, el origen de esta especialidad está en esos servicios médicos de empresa, que tenían ya unas áreas de actuación muy concretas, definidas. En primer lugar, la exposición a las condiciones del puesto de trabajo y la exposición a agentes químicos y agentes físicos, la determinación de esas condiciones del puesto, la vigilancia de la salud en un plano individual, los reconocimientos médicos, iniciales, los periódicos, los postocupacionales y también los procesos de vacunación de los trabajadores que estaban ya contemplados en esos servicios médicos de empresa. También la investigación de las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, la transmisión de la información a los trabajadores, de los riesgos y de las medidas de prevención. Y también estaban apuntadas ahí la necesaria colaboración o cooperación entre las autoridades sanitarias y los profesionales de la medicina del trabajo. Esa aportación histórica se ha trasladado, como germen digo, hasta la aprobación del reglamento de los servicios de prevención. Tenemos unas áreas de intervención que son prioritarias, que son esenciales por parte de los especialistas de la medicina del trabajo. Yo destacaría la detección precoz de las enfermedades, el conocimiento clínico de la enfermedad, lo que nos lleva también a permitir actuar desde un punto de vista preventivo sobre el puesto de trabajo. En segundo lugar, el conocimiento epidemiológico, la vigilancia de la salud colectiva, la determinación de áreas prioritarias de intervención. Y en tercer lugar, también la medicina preventiva y su impacto en los proyectos de promoción de la salud en el trabajo, que tanto nos importan actualmente. Por lo tanto, la aportación, ha sido una aportación, yo creo, esencial desde un punto de vista histórico. Respecto de la pandemia en concreto, partimos de que el profesional de la medicina del trabajo tiene conocimiento de una información muy sensible sobre el trabajador o la trabajadora, sobre sus antecedentes médicos, sus hábitos, las condiciones de su puesto, lo que requiere de este profesional unos elevados estándares de calidad y de ética profesional. Durante la pandemia, pues la aportación ha sido, yo diría que, indispensable. Ha permitido minimizar y controlar los riesgos en los centros de trabajo, hacer que los centros fuesen lugares más saludables. Ha permitido favorecer el rastreo, el seguimiento de los contactos y también, como no, la monitorización de los pacientes. Yo diría que los profesionales de la prevención, en general, han tenido una aportación excelente durante la pandemia. Los profesionales de la medicina del trabajo también la han tenido, porque no solamente han puesto en riesgo su salud, sino que además han logrado salvar vidas durante esta pandemia. Pero ahora estamos en un momento en el que ya empezamos a analizar, porque tenemos una información mayor, las secuelas de esta pandemia. Y entre esas secuelas están también las secuelas desde un punto de vista mental que ha supuesto para los trabajadores, para lo que también la aportación de los especialistas va a ser esencial. Hace apenas unos días se ha aprobado el marco estratégico europeo de seguridad y salud en el trabajo, para el periodo 2021-2027. Uno de sus tres objetivos clave hace referencia a estar preparados para afrontar mejor para una futura pandemia, una futura crisis sanitaria como la que hemos atravesado. Y el marco estratégico europeo hace dos apuntes, si me permites, que están muy relacionados con la medicina del trabajo, que yo quisiera poner en valor porque entiendo que también a nivel nacional tendremos que trabajar en esas dos líneas. La primera es la de la salud mental. La salud mental como un área de actuación prioritaria en los entornos de trabajo. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las empresas saludables, con la promoción de la salud en los centros de trabajo. Nosotros tenemos una red española de empresas saludables, de la que forma parte, por supuesto, también la comunidad autónoma de Aragón, de una manera brillante. Y el segundo aspecto que yo destacaría es la prevención de las enfermedades profesionales, que también se cita en el marco europeo y que yo entiendo que es fundamental para los próximos años, y particularmente el cáncer profesional. La detección del cáncer. Nosotros como instituto tenemos un proyecto compartido con la Escuela de Medicina del Trabajo, con la Sociedad Española de Oncología, estableciendo una serie de directrices clínicas sobre la prevención de las enfermedades profesionales del grupo 6, por lo tanto, del cáncer. Y en ese sentido, pues me gustaría también destacar este aspecto concreto que en los próximos años va a ser muy, muy, hablaremos mucho de ello. Por lo tanto, la aportación de la medicina del trabajo ha sido esencial. Encantadísima por mi parte, como médico del trabajo, del buen conocimiento, la profundidad con la que nuestro director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues destaca todos aquellos aspectos tan sustantivos y en donde la medicina del trabajo, pues es muy necesaria y da el máximo rendimiento. También de conocer este nuevo marco estratégico y estos acuerdos, pues con la Sociedad Española de Medicina del Trabajo, que sí que desde la sociedad se han publicitado, con oncología, en materia de cáncer profesional, en materia del impulso a los problemas de salud mental y a la prevención de enfermedades profesionales. En este mismo sentido y en relación con todo ello, siempre nos ha preocupado desde medicina del trabajo también la escasa visibilidad de la medicina del trabajo y lo hemos achacado un poco, por un lado, a que hay un conocimiento no óptimo, vamos a decir subóptimo o casi en algunos casos prácticamente nulo o muy superficial de la medicina del trabajo dentro de otras especialidades de medicina o en la propia formación del médico, ¿verdad? Pues la formación del graduado en medicina en este momento, pues tienen el plan de estudios, en cualquier plan de estudios habitualmente, muy pocos créditos formativos destinados a ese desarrollo de conocimientos, de habilidades, de lo que puede ser la cooperación, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, en la detección de enfermedades profesionales. Y esto es un problema que no solamente se observa en España y se comprueba en España, sino en el conjunto de Europa y los países desarrollados. Y en ese sentido, la cátedra desde la que hoy tenemos la suerte, ¿verdad?, de realizar esta entrevista y conocer al director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una cátedra que está encaminada dentro de sus objetivos y por las cuales se crea a potenciar la formación en medicina del trabajo, pero no solamente en médicos del trabajo, sino más allá en aquellos profesionales de la medicina y de la enfermería también, profesionales sanitarios que como dermatólogos, oncólogos u otros especialistas, pues tienen que tener una preparación especial y también los médicos de familia para colaborar en esa prevención y en esos objetivos y en ese marco estratégico del que ahora nos habla. ¿Qué opina de una cátedra que surge con ese ideal que queremos alcanzar o por lo menos aproximarnos y también con el ánimo de potenciar la investigación científica de calidad? Porque es una disciplina antigua, podríamos decir una especialidad antigua, pero que se ha visto un poquito relegada durante el último siglo, podríamos decir, los dos últimos siglos y que ha cogido fuerza a finales del siglo XX, pero todavía le queda mucho camino por recorrer. ¿Qué opinan desde el Instituto Nacional y qué opina usted como director? Bueno, pues como te decía al principio, una valoración muy positiva de la cátedra, porque estamos hablando de formación, estamos hablando también de dar visibilidad a la medicina del trabajo, que es absolutamente indispensable. Es cierto que sabemos todos que hay una carencia, queremos que haya más médicos del trabajo, que hay una carencia de profesionales de esta especialidad y por lo tanto la iniciativa a través de la cátedra, pues yo estoy seguro que tendrá resultados muy positivos. Es muy importante que las personas que hacen un grado en medicina tengan mínimos conocimientos de medicina del trabajo. Es muy importante, ya esto viene para nosotros como prevencionistas de aquella obra de Bernardo Ramazzini sobre las enfermedades de los artesanos, la necesidad de que el médico conozca las condiciones del puesto de trabajo, las exposiciones que tiene el trabajador, todo ese conocimiento es fundamental. Por lo tanto, un estudiante de grado de medicina debe tener un contacto, al menos un mínimo contacto con la medicina del trabajo. En ese sentido, pues yo creo que tú misma, Begoña, impartes una asignatura de medicina del trabajo en el grado de la Universidad de Zaragoza y a mí me parece que esta es la manera perfecta de integrar en el grado la medicina del trabajo para evitar lo que tú has dicho, evitar o que deje de ser tan desconocida. Importantísimo también que cuando los médicos terminan ese grado, superan su MIR, sepan que hay una especialidad en medicina del trabajo porque todos conocemos que la hay de cardiología, de traumatología, de cirugía, pero también la hay de medicina del trabajo y se hace una labor esencial. Cómo no, también la incorporación a los programas de doctorado también es una cuestión que nos parece esencial. Y ya lo último que dices, totalmente de acuerdo, la formación de otros especialistas. Mira, nosotros tenemos un proyecto en los últimos años que surge de la anterior estrategia en materia de enfermedades profesionales y en los que, aparte de hacer un trabajo conjunto con comunidades autónomas, con institución de trabajo, con Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha hecho un proyecto piloto en cuatro provincias, entre las que, por cierto, una de las cuatro es Zaragoza, que lo sepáis. Pues en ese proyecto se detecta que una de cada cuatro sospechas de enfermedad profesional se detecta por un médico de atención primaria, por lo tanto, es absolutamente indispensable una formación mínima en este sentido. Y nosotros también ponemos nuestro granito de arena, participamos con la Escuela Nacional de Medicina y con el Instituto de Salud Carlos III, formando también a los MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, impartiendo unos conocimientos de seguridad y salud en el trabajo. Decía que oír todo esto es como oír una música muy dulce para mis oídos como médico del trabajo, porque llevamos muchos años peleando por que se conozca el papel de la medicina del trabajo y a veces nos encontramos que es más difícil que se conozca, que se valore desde el área de la medicina, por ese desconocimiento y por esto de que no está en el conjunto de materias, como puede ser cirugía, medicina interna o de estas materias que todos vemos como los pilares fundamentales de la formación del médico. Sin embargo, como ya señalaba Hipócrates, Galeno y autores que siempre citamos, incluso al final de nuestra graduación o de nuestra licenciatura, el juramento hipocrático, pues el preguntarle al paciente a qué se dedica usted sigue siendo una pregunta clave en la anamnesis que se sigue olvidando y el saber el papel que podemos realizar desde el punto de vista sanitario, de la salud pública, de la salud de la población y también desde un punto de vista humano, como en este apartado de la medicina del trabajo, pues yo creo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Casi me lo ha contestado, estoy hablando de usted, espero que no te moleste, no me has dicho nada, te hablo ahora de tú si me lo permites. Vamos a ver, no solamente la docencia, la investigación científica la estamos intentando potenciar, yo creo que todos y cada uno tenemos esa ilusión en la cátedra de medicina del trabajo, se ha puesto en marcha también una iniciativa que es otorgar, ofrecer premios a los mejores trabajos de fin de grado de los alumnos de medicina o de otros grados, siempre que tengan que ver con la medicina del trabajo, premios a la mejor tesis doctoral y al mejor trabajo de fin de máster. Y vemos que ahí todavía hay mucho camino que recorrer, aquí en Aragón hemos trabajado mucho y se han leído muchas tesis doctorales en medicina del trabajo, pero no es todavía suficiente, podríamos decir que como todavía uno de los mayores nichos o yacimientos de empleo para el médico del trabajo es la empresa, todavía es así, pues en este ámbito es más o es menos valorado el acceder al grado de doctor, siendo que en cualquier especialidad y desde luego en la nuestra nos abre los ojos y nos permite adquirir competencias y habilidades para la vigilancia de la salud colectiva, por ejemplo, para el estudio y la realización de muchas tareas que son de mucha utilidad. Perdón por toda esta introducción, estamos muy contentos con el apoyo que tenemos del gobierno de Aragón, siempre hemos tenido aquí en Aragón hay muchísima sensibilidad, muy contentos con lo que observamos también y comprobamos y la relación con el instituto, muy contentos de estar hoy aquí. ¿Qué opinas del apoyo de las instituciones y de los institutos como el que diriges en nuestro país hacia la seguridad y la salud en el trabajo y hacia la medicina del trabajo, que es fundamental para tener recursos para la investigación y poder promocionarla? Bueno, por supuesto Begoña que me puedes llamar de tú, encantado de que lo hagas así. Nosotros, a ver, lo llevamos en el apellido, de nosotros se dice que somos un órgano científico y técnico especializado de la Administración del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto en nuestro ADN está esto de la investigación, de la formación, de la docencia, es fundamental, la docencia que genera competencias para la investigación o la investigación que genera conocimientos para incorporarlos luego a esos programas docentes. Nuestro compromiso con la investigación es total. Tenemos un acuerdo de colaboración con el Instituto Carlos III, trabajando conjuntamente en proyectos de investigación, además dentro de nuestra actividad actual, dentro de nuestra programación anual, tenemos incorporados un montón de proyectos de investigación en diferentes áreas. Hace poco aprobamos nuestras directrices de programación para el año 2022, incorporamos un elenco de proyectos de investigación en las áreas de seguridad, de higiene, de ergonomía, de psicosociología, pero también de promoción de la salud y de epidemiología laboral. Además atraemos a terceros como a vosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto conjunto con la Universidad de Zaragoza, magnífico, sobre el retorno al trabajo de las trabajadoras que han padecido un cáncer de mama, o con la Universidad de Girona, que tenemos un proyecto con su departamento de promoción de la salud para impulsar la promoción de la salud en las organizaciones. Además, a nivel internacional, nosotros formamos parte no solamente de organizaciones como la OIT o la OIS, la AIS, particularmente de la red de institutos públicos europeos, del PEROS, con el que colaboramos estrechamente en proyectos de investigación. Por cierto, aprovecho para hacer publicidad porque los días 29 y 30 de septiembre, España y la sede del Instituto Nacional serán anfitriones del Congreso Internacional de este PEROS. En fin, trabajamos en programas docentes, tenemos en nuestro programa de formación continua también la vigilancia de la salud colectiva y la promoción de la salud. Estamos también formando a los MIR de Medicina del Trabajo en el Instituto Carlos III, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, y para nosotros es muy importante. Y, por supuesto, pues estamos intentando mejorar todo a través de un plan de digitalización para, después de esta pandemia, estar mejor preparados para afrontar esto de la formación con las nuevas tecnologías, la formación online. Por lo tanto, pues nos parece muy destacable todo lo que has planteado. Felicitar al director del instituto y al instituto por este 50 aniversario. No sé si quieres decir algo más al respecto, realmente es un acontecimiento que hay que disfrutar, que celebrar y que tenemos que conocer que ya son 50 años de este organismo, de este instituto. ¿Nos quieres comentar algo de esto? Algo más, aparte de lo que has referido de esa celebración con PEROS. Bueno, pues yo agradezco esta pregunta. Lógicamente estamos satisfechos de haber llegado hasta aquí. No voy a soltar un rollo demasiado largo sobre estos 50 años de historia, porque habría que decir muchísimo. Quizá quiero destacar que queremos, como decimos en el editorial de nuestra próxima revista, queremos mirar al futuro. Más que mirar a estos 50 años, de los que estamos orgullosos, queremos mirar al futuro, queremos poner al instituto al servicio de la sociedad, formar parte de ese diseño de políticas de prevención de riesgos laborales tan necesarias en cualquier sitio, de seguir, continuar mejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras españoles y también un poco reducir esos índices de sinestralidad que yo creo que es una obligación que tenemos por delante. En relación con el 50 aniversario, pues destacar un poco lo que estamos haciendo. Vais a ver en muy poco tiempo un número especial de nuestra revista dedicado a este 50 aniversario. Hemos convocado un concurso de fotografía, hemos convocado un concurso para tener un lema de este 50 aniversario. Ya tenemos el ganador. El lema es Muchas vidas a tu lado. Es un lema que es de Ángel Lara, un funcionario de esta casa, a quien le agradecemos su creatividad y su participación. Y estos actos, además tendremos un microsite en la web, que veréis en las próximas semanas, van a desembocar en una gran jornada, en un gran evento que tendrá lugar, cuando digo gran evento, siempre condicionado a la pandemia, lógicamente, y a los límites de la misma. Pero este evento tendrá lugar a finales de noviembre y será una jornada conmemorativa de estos 50 años, para felicitar sobre todo a todas las personas que han pasado por aquí, a los que están, a los que han estado y se han jubilado y también, cómo no, a los que nos han dejado y recordaremos ese día. Muchas gracias por preguntarme por esto. Muchas gracias al Instituto por toda la labor que ha realizado. Para nosotros es guía, es faro, es fundamental y yo creo que está muy bien valorado. Y bueno, pues para mí saber que estás al frente y que tenéis todos estos proyectos en marcha, que conoces tan bien y valoras tan bien nuestra especialidad, pues es, como digo, un motivo de alegría y de satisfacción. Y me alegro ahora todavía más de estar aquí pudiéndote entrevistar. Que conste que es la primera entrevista que hago en toda mi vida, pero me alegro que sea con el director del instituto y con un inspector del trabajo y la seguridad social que conoce muy bien, muy bien, la medicina, el trabajo, la salud, la seguridad, el sistema de seguridad social, fundamental. Y lo has puesto sobre la mesa rápidamente y simplemente pues agradecer en nombre de todos los que hemos sacado adelante y formamos parte de este proyecto que es la cátedra MAD de Medicina del Trabajo, que por cierto creo que es la única que hay en España porque hubo una reunión de cátedras ahora a instancias de otros colegas para reunir las cátedras de empresa y éramos los únicos de medicina del trabajo, los demás eran de prevención de riesgos. Entonces, bueno, pues estamos contentos de serlos. La verdad que desde aquí, desde Aragón, estamos con vosotros, os apoyamos y esperamos seguir caminando juntos en el futuro y celebramos muchísimo que el instituto esté allí y ahora mismo que su director seas tú. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor desde allí y como te digo, a tu disposición. No sé si quieres decir algo más para terminar. Pues nada más, Begoña, agradeceros mucho, me ha gustado mucho estar aquí, ha sido un placer conocerte y contestar a estas preguntas. Espero que la próxima vez que nos veamos haya más cátedras en España de Medicina del Trabajo, es lo que espero. Pero bueno, tampoco está mal ser el primero en algo, por lo que te vuelvo y os vuelvo a todos a felicitar. Y nada más, muchas gracias a vosotros también por las palabras de cariño hacia el instituto. Los mejores deseos y no nos despedimos, solamente hasta pronto y muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias.